Te escribo esta canción mientras duermes Imaginando tu hermoso andar en la luna que iluminas cada noche Al tiempo que caminas por mis sueños y vas, y vas, y vas Sonriendo vas, y vas, y vas, cantando vas, y vas, y vas Y vienes una y otra vez a mi pensar, pensar, pensar Te pienso más y más y más, y me enamoro más y más Y siento que no quiero despertar jamás Por eso te canto esta canción mientras duermes Imaginando tu hermoso andar en la luna que iluminas cada noche Al tiempo que caminas por mis sueños y vas, y vas, y vas Sonriendo vas, y vas, y vas, cantando vas, y vas, y vas Y vienes una y otra vez en mi pensar, pensar, pensar Te pienso más y más y más, y me enamoro más y más Y siento que no quiero despertar jamás Na 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 Gracias por ver el video.